El mundo está lleno de sorpresas, y los curiosos las descubren cada día, desde misteriosas reliquias antiguas, hasta extraños objetos del cosmos. Únase a nosotros mientras le mostramos 20 de los objetos más extraños descubiertos recientemente. Número 20. La enigmática dama de Mali. En lo profundo del corazón de África Occidental, enclavada entre las fronteras de Senegal y Mali, se encuentra una maravilla desconcertante que ha dejado a los arqueólogos e historiadores rascándose la cabeza. Tallada en la cara del Monte Laura, se encuentra una colosal figura femenina conocida como la dama de Mali. Esta estructura se ha convertido en objeto de mucha especulación e intriga desde su descubrimiento en 1997 por el geólogo italiano Angelo Pitoni. Lo que hace que la dama de Mali sea tan desconcertante, es la falta de registros históricos o arqueológicos que puedan arrojar luz sobre su creación. La figura, erguida y orgullosa, tiene un parecido sorprendente con una mujer caucásica, en lugar de los rasgos africanos más comunes que se podrían esperar en la región. Esta peculiaridad ha llevado a algunos investigadores a sugerir que la escultura puede haber sido creada por una civilización perdida hace mucho tiempo. Tal vez, incluso supervivientes de la legendaria ciudad de la Atlántida, que buscaron refugio en África Occidental. A pesar de los esfuerzos de los arqueólogos expertos, la edad exacta de la dama de Mali sigue siendo un misterio. Las estimaciones iniciales situaban la escultura en unos 5.000 años de antigüedad, pero los exámenes más recientes del sedimento de la superficie han dado a entender que podría tener hasta 25.000 años. El hecho de que la talla haya perdurado durante tanto tiempo, también ha suscitado preguntas sobre las técnicas y herramientas utilizadas en su creación, especialmente teniendo en cuenta la falta de un sistema de escritura o de conocimiento de la rueda en la región durante ese tiempo. Sin embargo, otros creen que la dama de Mali podría ser una maravilla natural notable, un producto de la erosión del viento y el agua durante incontables milenios. Número 19. Estela de Darío. En el año 2016, se llevó a cabo un descubrimiento verdaderamente notable en la antigua ciudad de Fanagoria, ubicada en la región de Krasnodar, en el sur de Rusia. Este hallazgo fue realizado por una expedición conjunta que contó con la participación de arqueólogos rusos de la prestigiosa Academia Rusa de Ciencias y la Expedición Arqueológica de Fanagoria. Durante esta expedición, se desenterraron fragmentos de una estela de mármol de gran importancia histórica. Este monumento lleva una inscripción del legendario rey persa Darío I y data de la primera mitad del siglo V a.C., lo que la convierte en un testimonio valioso de esa época. La historia de Fanagoria está profundamente entrelazada con la del Reino del Bósforo, un estado griego que mantuvo estrechos vínculos con el poderoso imperio persa Aqueménida. Este descubrimiento ofrece una visión tentadora de las complejas relaciones políticas y culturales del mundo antiguo. La inscripción en la estela, escrita en la antigua escritura cuneiforme persa, contiene una palabra previamente desconocida para los estudiosos y menciona la antigua ciudad griega de Mileto, que se encontraba en lo que hoy es el oeste de Turquía. Este detalle añade una capa adicional de intriga al hallazgo. Los arqueólogos creen que Darío I, uno de los monarcas más poderosos de la antigüedad, erigió esta estela para conmemorar su victoria sobre las ciudades griegas de Asia Menor, así como para afirmar su autoridad y dominio en la región. El descubrimiento de esta estela en Fanagoria, no solo arroja nueva luz sobre el alcance de la influencia persa en la región del Mar Negro, sino que también resalta las complejas interacciones políticas y culturales entre el imperio persa y el mundo griego. Esta interacción es un testimonio de cómo las civilizaciones antiguas estaban entrelazadas de maneras profundas y significativas, lo que enriquece nuestra comprensión del pasado. Número 18. La Piedra de Dragón. En los tranquilos campos de Fayetteville, Arkansas, un descubrimiento peculiar ha dejado a los lugareños y a los geólogos maravillados por las maravillas de la naturaleza. Drew Ledge. Un curioso explorador se topó con un enorme objeto escamoso mientras atravesaba el campo, lo que desató una oleada de especulaciones e intrigas. ¿Podría ser un huevo de dragón fosilizado? ¿Una reliquia de una era prehistórica en la que las bestias míticas vagaban por la tierra? A medida que se difundió la noticia del hallazgo, expertos de todas partes acudieron al lugar, ansiosos por desentrañar el misterio de la llamada Piedra de Dragón. Al observarlo más de cerca, se reveló que el objeto era, de hecho, un ejemplo raro e impresionante de nódulo septario. Estas maravillas geológicas se forman a lo largo de millones de años, a medida que los minerales se acumulan y cristalizan lentamente dentro de antiguas burbujas de barro, creando patrones y texturas intrincados que se asemejan a las escamas de la piel de un dragón. La Piedra de Dragón de Fayetteville es un ejemplar particularmente llamativo, que mide más de dos pies de largo y cuenta con una fascinante variedad de colores y formas en toda su superficie. La intrincada red de grietas y hendiduras, llena de minerales vibrantes como calcita y aragonito, crea un tapiz visual que parece casi demasiado perfecto para ser obra exclusiva de la naturaleza. Número 17. Monolitos errantes. En 2020, una serie de monolitos misteriosos comenzaron a aparecer y desaparecer en varios lugares del mundo, lo que desató una intensa curiosidad y especulación sobre sus orígenes y propósito. Estas enigmáticas estructuras, que miden entre 10 y 12 pies de alto y están hechas de metal brillante, fueron avistadas por primera vez en una zona remota del desierto de Utah por funcionarios de vida silvestre. El descubrimiento ganó rápidamente atención internacional y pronto comenzaron a aparecer monolitos similares en lugares como California, Nuevo México y Rumania. El parecido del monolito con los que aparecen en la icónica película de ciencia ficción de Stanley Kubrick, 2001, Odisea del espacio, alimentó aún más la fascinación del público por la serie Odisea del espacio de Arthur C. Clarke, que inspiró la película. Los monolitos son máquinas avanzadas construidas por una especie extraterrestre invisible, conocida como los primogénitos, que se cree que es la primera vida altamente inteligente que evolucionó en la galaxia de la Vía Láctea. Esta conexión llevó a muchos a especular que los monolitos del mundo real podrían ser de origen extraterrestre o parte de una elaborada instalación de arte que rinde homenaje a la icónica película. Uno de los aspectos más intrigantes de los monolitos errantes es su aparición y desaparición aparentemente aleatoria. Algunos monolitos se encontraron en lugares remotos y de difícil acceso, mientras que otros se descubrieron en áreas más pobladas. En un caso particularmente sorprendente, apareció un monolito en Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo, que fue destruido por una turba poco después de su descubrimiento. La naturaleza transitoria de estas estructuras y la falta de una explicación clara de su existencia no han hecho más que profundizar el misterio que las rodea. Número 16. Los picos de la curiosidad. En el vasto paisaje color óxido de Marte, el intrépido rover Curiosity de la NASA ha estado trabajando arduamente para descubrir los secretos de nuestro vecino celestial, una roca a la vez. Recientemente, el explorador robótico hizo un descubrimiento sorprendente que ha dejado a los científicos en la Tierra, rascándose la cabeza y reflexionando sobre la posibilidad de que exista algo extraterrestre. Mientras Curiosity atravesaba el accidentado terreno del planeta rojo, sus cámaras capturaron imágenes de extrañas formaciones que tienen un sorprendente parecido con tallos de plantas sinuosas. Estos picos peculiares, que se elevan desde el suelo marciano como enredaderas retorcidas y petrificadas, han provocado una oleada de especulaciones y entusiasmo dentro de la comunidad científica. ¿Podrían estas extrañas estructuras ser evidencia de la antigua flora marciana? ¿O son simplemente el resultado de procesos geológicos? Expertos de la NASA y de otros lugares han estado estudiando las imágenes de alta resolución que les transmitió la curiosidad, en busca de pistas que pudieran desentrañar el misterio de los picos marcianos. Algunos investigadores creen que las formaciones podrían ser el resultado de antiguas fracturas en rocas sedimentarias que se rellenaron lentamente con cemento rico en minerales a lo largo del tiempo para crear los intrincados patrones retorcidos que vemos hoy. Otros, sin embargo, no descartan tan rápidamente la posibilidad de vida extraterrestre. La búsqueda de señales de actividad biológica pasada o presente en Marte ha sido una fuerza impulsora detrás de muchas de las misiones de la NASA. Y el descubrimiento de estos intrigantes picos no ha hecho más que avivar el fuego de la especulación. Número 15. La brillante bola de metal. En las pintorescas y tranquilas costas de Harbour Island, la vida cotidiana de una familia británica dio un giro inesperado y emocionante cuando se toparon con una desconcertante esfera de metal de gran tamaño. Esta esfera, cubierta de un críptico texto en ruso, pesaba la asombrosa cantidad de 41 libras y de inmediato captó su atención. La misteriosa esfera, que mide aproximadamente 43 centímetros de diámetro, se ha convertido desde entonces en objeto de fervientes especulaciones e intrigas, tanto entre la familia como en la comunidad en general. Asombrados por su descubrimiento, la familia rápidamente decidió compartir imágenes del enigmático orbe en diversas plataformas de redes sociales, con la esperanza de arrojar luz sobre su origen y propósito. A medida que la historia se extendió como un reguero de pólvora a través de Internet, los expertos de varios campos comenzaron a opinar y a ofrecer sus propias teorías sobre el desconcertante hallazgo. Según varios expertos, la bola de metal podría ser un resto de una nave espacial, posiblemente un tanque de hidracina utilizado para alimentar cohetes no tripulados. Estos tanques son conocidos por ser componentes esenciales en la industria aeroespacial, y su presencia en la Tierra puede ser un indicio de desechos espaciales. El texto ruso grabado en su superficie, que parece indicar un rango de temperatura de funcionamiento de menos 170 a menos 196 grados centígrados y una capacidad de 43 litros, parece apoyar esta teoría y añade una capa adicional de misterio. A medida que más personas se enteraban del hallazgo, surgieron diversas opiniones y teorías en línea. Algunos sugirieron que podría ser un artefacto de la Guerra Fría, mientras que otros especularon sobre posibles experimentos científicos secretos. La familia, fascinada por las múltiples interpretaciones, esperó con ansias más respuestas de los expertos, y de este hallazgo ha logrado capturar la imaginación de todos, y ha convertido a la tranquila Harbor Island en el centro de atención internacional. Número 14. La mampostería de Puma Punku. Puma Punku es un notable yacimiento antiguo, ubicado en el complejo arqueológico de Tiwanaku, cerca de Tiwanaku, Bolivia. Este sitio, que data del año 600 d.C. aproximadamente, es famoso por su mampostería increíblemente precisa e intrincada, que ha desconcertado a arqueólogos e ingenieros por igual. El aspecto más asombroso de Puma Punku, es el uso de enormes bloques de piedra, algunos de los cuales pesan hasta 131 toneladas métricas, que fueron cortados y ensamblados con una precisión excepcional, sin el uso de mortero. Las piedras, hechas de arenisca roja y andesita, se obtuvieron de canteras ubicadas a 90 kilómetros de distancia, lo que aumenta el misterio de cómo fueron transportadas y manipuladas por una civilización que carecía de lenguaje escrito y no tenía uso conocido de la rueda o animales de tiro. La precisión del trabajo en piedra, con algunas juntas tan apretadas que ni siquiera una hoja de afeitar puede caber entre ellas, ha llevado a especular sobre el uso de tecnología avanzada o incluso intervención extraterrestre. Sin embargo, la mayoría de los arqueólogos creen que el pueblo Tiwanaku poseía habilidades avanzadas de ingeniería y utilizó una combinación de técnicas, como herramientas de bronce, rampas y palancas, para crear este sitio impresionante. A pesar de una extensa investigación, los métodos exactos utilizados para construir Puma Punku y el propósito que cumplía siguen siendo un misterio, lo que lo convierte en uno de los sitios antiguos más intrigantes del mundo. Número 13. El hombre dragón. En 1933, un notable cráneo fosilizado fue descubierto en Harbin, China, por trabajadores chinos que estaban construyendo un puente. Los trabajadores, reconociendo la importancia del hallazgo arqueológico, ocultaron cuidadosamente el cráneo en un pozo abandonado para protegerlo de caer en manos de las fuerzas invasoras japonesas que ocupaban la región en ese momento. No fue hasta 2018, cuando el anciano que había escondido el cráneo finalmente reveló su ubicación a su nieto poco antes de su muerte, que el cráneo fue redescubierto y llevado a la atención de los científicos modernos. Tras examinarlo detalladamente, los investigadores determinaron que el cráneo, ahora conocido como hombre dragón, pertenecía a una especie humana previamente desconocida, a la que llamaron Homo longi. Este cráneo, que está excepcionalmente bien conservado y es significativamente más grande que el de los humanos modernos actuales, exhibe una combinación única de características primitivas y modernas. Estas características anatómicas sugieren que el Homo longi puede ser un pariente cercano del Homo sapiens y podría potencialmente remodelar nuestra comprensión de la evolución humana en Asia. Este descubrimiento no solo proporciona una nueva perspectiva sobre la diversidad de la especie humana en el pasado, sino que también plantea preguntas intrigantes sobre las interacciones entre diferentes especies humanas en ese periodo de la prehistoria. Número 12. Los místicos cubos de río. En las tranquilas aguas del río South en Coventry, Inglaterra, un pescador de imanes y sus dos hijos pequeños hicieron un descubrimiento asombroso que ha capturado la imaginación de personas de todo el mundo. Will Reed, armado con su confiable imán, esperaba encontrar la variedad habitual de objetos metálicos desechados, bicicletas viejas, llaves perdidas y quizás alguna joya ocasional. Sin embargo, lo que encontró en su lugar fue un tesoro de casi 60 cubos pequeños con grabados intrincados, cada uno de ellos un misterio que esperaba ser descifrado. Cuando Reed y sus hijos examinaron su inusual captura, quedaron inmediatamente impresionados por la exquisita artesanía y los intrincados diseños que adornaban cada cubo. El metal plateado de los cubos estaba cubierto de símbolos y patrones extraños que la familia nunca había visto antes. Intrigado por el hallazgo, Reed recurrió a las redes sociales y compartió imágenes de los misteriosos cubos con la esperanza de que alguien pudiera arrojar luz sobre su origen y propósito. No pasó mucho tiempo antes de que Internet se llenara de especulaciones, ya que personas de todos los ámbitos de la vida opinaban sobre el posible significado del río. Así que cubos. Algunos sugirieron que los cubos podrían estar relacionados con antiguos rituales religiosos, posiblemente utilizados en ceremonias de oración hindúes. Los intrincados grabados, que parecían asemejarse a números y símbolos sagrados, dieron credibilidad a esta teoría, al igual que el hecho de que los cubos se encontraran sumergidos en las aguas del río. Otros, sin embargo, propusieron explicaciones más esotéricas, especulando que los cubos podrían ser artefactos de una civilización perdida hace mucho tiempo, o tal vez, incluso un mensaje de una inteligencia extraterrestre codificado en un lenguaje que aún no hemos descifrado. Número 11. Misterio de la playa de la Fuerza Aérea. En 2020, un paseo rutinario por la playa de la Fuerza Aérea en Evans Head, Australia, dio un giro inesperado para el residente local Ken Miles, cuando se topó con un misterioso dispositivo arrastrado a la orilla. El peculiar objeto consistía en tuberías de PVC, plástico negro y cableado eléctrico con la palabra halcón, inscrita en su superficie. El descubrimiento despertó de inmediato el interés de la comunidad local y de los expertos, que se propusieron desentrañar el enigma del extraño artilugio. Las especulaciones iniciales sugirieron que el dispositivo podría ser un dispositivo de concentración de peces. Los FADs, que se utilizan comúnmente para atraer peces en aguas abiertas, son estructuras flotantes diseñadas para proporcionar refugio y una fuente de alimento para los peces, lo que facilita su localización y captura. Sin embargo, tras un examen más detallado, las autoridades locales y los expertos en pesca no pudieron identificar definitivamente el objeto como un FAD, basándose en la evidencia disponible. El misterio se profundizó a medida que salieron a la luz detalles adicionales sobre el dispositivo. El objeto presentaba una cúpula quemada, lo que sugería la posibilidad de que tuviera un componente electrónico y estaba sujeto por cuerdas, lo que sugería que podría haber estado a la deriva durante algún tiempo antes de llegar a la orilla. Estas características peculiares solo aumentaron la intriga en torno al hallazgo y algunos lugareños incluso especularon en broma que podría ser de origen extraterrestre. A medida que se difundió la noticia del descubrimiento, el misterioso objeto de la playa de la Fuerza Aérea se convirtió en el tema de un intenso escrutinio y debate. Expertos marinos, ingenieros y detectives aficionados por igual opinaron sobre los posibles orígenes y el propósito del dispositivo, ofreciendo una amplia gama de teorías. Algunos propusieron que podría ser una pieza de equipo científico, como una boya meteorológica, mientras que otros sugirieron que podría ser un componente de una estructura más grande, como un barco o una plataforma marina. Número 10. La nave espacial Genesis. En 2004, un descubrimiento impactante en el desierto de Utah provocó una onda expansiva en la comunidad científica y desató un frenesí de especulaciones entre los entusiastas de los ovnis. Un extraño objeto con forma de platillo volante fue encontrado parcialmente enterrado en la arena del desierto, lo que llevó a muchos a creer que finalmente se había descubierto evidencia de vida extraterrestre. La elegante nave metálica tenía un parecido asombroso con los icónicos platillos volantes de la ciencia ficción, lo que alimentó los rumores de un encubrimiento clandestino del gobierno y visitas extraterrestres. Sin embargo, la verdad detrás del misterioso objeto era mucho menos sensacional, aunque no menos fascinante. Pronto se reveló que el platillo volante era de hecho la cápsula de retorno de muestras Genesis, un componente de la ambiciosa misión Genesis de la NASA. Lanzada en 2001, la nave espacial Genesis fue diseñada para estudiar el Sol y recolectar muestras de partículas de viento solar que podrían proporcionar información valiosa sobre la composición del sistema solar primitivo y la formación de nuestro planeta. La forma poco convencional de la cápsula y el escudo térmico avanzado fueron diseñados para soportar las temperaturas y fuerzas extremas experimentadas durante su reingreso a alta velocidad a la atmósfera de la Tierra. Sin embargo, un mal funcionamiento durante el regreso de la cápsula provocó que se estrellara en el desierto de Utah a casi 200 mph, dejando un cráter y esparciendo escombros por el paisaje. A pesar del duro aterrizaje, los científicos de la NASA pudieron recuperar algunas valiosas muestras de viento solar de los restos, lo que marca un hito significativo en la misión. Número 9. El Megáfono de Mojave En la vasta y árida extensión del desierto de Mojave, un lugar conocido por su inhóspito pero fascinante paisaje, cerca del pueblo fantasma abandonado de Crucero, California, se encuentra un objeto enigmático conocido como el Megáfono de Metal. Esta peculiar y llamativa estructura consiste en un cono de metal de ocho pies de largo, ingeniosamente atornillado a dos rocas con una cruz en el interior. Su propósito y origen han sido objeto de mucha especulación y debate entre los lugareños y los visitantes por igual, creando una aura de misterio y curiosidad. Algunos creen fervientemente que el Megáfono de Metal alguna vez se usó como una sirena para advertir a los residentes cercanos de peligros inminentes, tales como pruebas militares, fugas de gas o incluso desastres naturales. Esta teoría ha capturado la imaginación de muchos, aunque no ha sido confirmada. Un experto en sirenas, sin embargo, ha cuestionado esta teoría, afirmando con certeza que no se han encontrado sirenas similares en ningún otro lugar de los Estados Unidos, lo que añade una capa adicional de misterio y duda. Otras teorías más extravagantes y creativas sugieren que el objeto podría haber sido utilizado como un dispositivo de escucha para captar sonidos lejanos en el silencio del desierto, un marcador de concesiones mineras, indicando la presencia de recursos valiosos o incluso como un dispositivo de comunicación con seres extraterrestres, alimentando las mentes de aquellos fascinados con lo paranormal y lo desconocido. A pesar de las numerosas y variadas teorías que rodean al megáfono de metal, cada una más intrigante que la anterior, su verdadero propósito sigue siendo un misterio. Este objeto continúa resistiéndose a ser comprendido completamente, atrayendo a curiosos y aventureros que se acercan al desierto de Mojave en busca de respuestas. Número 8. El hipogeo de Hal Saflieni. Una estructura subterránea neolítica situada en Paula, Malta, que data de aproximadamente el año 3000 antes de Cristo, se suma al encanto y la intriga de los desiertos de Mojave con un paisaje y una historia únicos. Se cree que este lugar único, descubierto accidentalmente por trabajadores en 1902 durante la construcción de un complejo de viviendas, sirvió como santuario y necrópolis, albergando los restos de más de 7000 personas. El hipogeo consta de tres niveles tallados en la roca caliza blanda y cubre un área de aproximadamente 500 acres. El nivel superior, que se cree que es la parte más antigua de la estructura, contiene una serie de cámaras interconectadas y un gran hueco utilizado para fines de almacenamiento o rituales. El nivel intermedio, el más intrincadamente decorado, presenta numerosas cámaras adornadas con ocre rojo, espirales y patrones de panal, y una sala única conocida como la Sala del Oráculo, que produce poderosos efectos acústicos cuando alguien habla en su interior. El nivel inferior, conocido como el Lugar Santísimo, probablemente se utilizaba para los rituales más sagrados y está alineado para recibir los primeros rayos del amanecer del solsticio de invierno. El hipogeo de Hal Saflieni es un ejemplo extraordinario de arquitectura neolítica y proporciona información valiosa sobre las creencias y prácticas de la antigua civilización maltesa. Su diseño avanzado y sus propiedades acústicas siguen intrigando a los investigadores, lo que lo convierte en uno de los sitios antiguos más fascinantes y misteriosos de Europa. Número 7. Rongorongo, rongorongo. Un misterioso sistema de glifos descubierto en la isla de Pascua en el siglo XIX ha desconcertado a lingüistas y arqueólogos durante décadas. Los glifos, tallados en tablillas de madera y otros artefactos, tienen un parecido sorprendente con la escritura o protoescritura, pero a pesar de numerosos intentos, nadie ha podido descifrar su significado. La mayoría de los artefactos rongorongo conocidos se recopilaron a fines del siglo XIX y ahora están dispersos en museos y colecciones privadas en todo el mundo. Aunque se han logrado algunos avances en la comprensión de la estructura y el contenido potencial de los glifos, como la identificación de información genealógica y calendárica, el significado completo de rongorongo sigue siendo difícil de alcanzar. Si se demuestra que es un sistema de escritura genuino, rongorongo representaría una de las pocas invenciones independientes de la escritura en la historia de la humanidad, lo que hace que su desciframiento sea una cuestión de gran importancia para comprender el desarrollo de la comunicación humana y la historia del pueblo Rapa Nui de la isla de Pascua. Número 6. Fósiles de dinosaurio con piel. En 2021, Terry Caskey, un biólogo de Calgary, hizo un descubrimiento notable. Mientras buscaba dientes de Tyrannosaurus rex en el parque provincial de los dinosaurios en Alberta, Canadá, Caskey vio un fósil de hadrosaurio que sobresalía del costado de un acantilado y al inspeccionarlo más de cerca, se dio cuenta de que el fósil no solo era más grande y estaba más intacto que cualquiera de los que había encontrado anteriormente, sino que también conservaba parte de la piel de los dinosaurios. La presencia de piel fosilizada hace de este hadrosaurio un tipo de dinosaurio con pico de pato que vivió hace aproximadamente 75 millones de años, un hallazgo excepcionalmente raro. La conservación de la piel es poco común en los fósiles de dinosaurios y la mayoría de los especímenes de hadrosaurios recuperados de la zona han sido adultos, lo que hace que este espécimen juvenil con su piel intacta sea un descubrimiento particularmente valioso para los paleontólogos, buscando comprender la apariencia, el crecimiento y el desarrollo de estas antiguas criaturas. El fósil fue cuidadosamente excavado y transportado al Museo Real de Paleontología del Tirol para su posterior estudio, donde los investigadores esperaban obtener nuevos conocimientos sobre la biología y la ecología de los hadrosaurios y el entorno que habitaron durante el período cretácico tardío. Número 5. Evidencia más antigua de vida. En un descubrimiento innovador, los microfósiles encontrados a lo largo de la costa de la Bahía de Hudson, en el norte de Quebec, Canadá, han sido identificados como potencialmente la evidencia más antigua conocida de vida en la Tierra. Se cree que estas diminutas estructuras, que miden apenas medio milímetro de largo y la mitad del ancho de un cabello humano, son los restos de microorganismos que vivieron alrededor de los respiraderos hidrotermales en el antiguo fondo marino hace unos 4.300 millones de años. Los microfósiles fueron descubiertos en el cinturón de rocas verdes de Nubuaguituc, una región conocida por sus antiguas formaciones rocosas. Las estructuras, la morfología y la composición química de la roca circundante sugieren firmemente que son de origen biológico y no el resultado de procesos no vivos. Si se confirma, este hallazgo retrasaría la evidencia más antigua conocida de vida en la Tierra varios cientos de millones de años, proporcionando información crucial sobre el surgimiento de la vida en nuestro planeta y las condiciones que las sustentaron. Además, el descubrimiento de estos antiguos microfósiles tiene implicaciones para la búsqueda de vida más allá de la Tierra. Se cree que la Tierra primitiva y el antiguo Marte tuvieron condiciones ambientales similares, incluida la presencia de océanos y actividad hidrotermal. Al estudiar los microfósiles y el contexto geológico en el que se encontraron, los científicos esperan comprender mejor el potencial de que la vida haya surgido y evolucionado en otros planetas, lo que guiará los futuros esfuerzos de exploración y la búsqueda de vida extraterrestre. Número 4. La Piedra de Rosetta. La Piedra de Rosetta, una estela de grano de orita descubierta cerca de la ciudad de Rosetta en Egipto en 1799, ha sido aclamada como uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de la historia. La Piedra, que data del año 196 a.C., tiene inscripciones en tres jeroglíficos egipcios antiguos diferentes, escritura demótica egipcia y griego antiguo. La presencia de estos textos paralelos resultó ser la clave para descifrar los jeroglíficos egipcios, un sistema de escritura que se había perdido durante siglos. La Piedra de Rosetta fue creada durante el reinado del rey Ptolomeo V y contiene un decreto emitido por un consejo de sacerdotes que afirma el culto real del rey. El texto de las piedras fue una pieza de evidencia crucial para el desciframiento de los jeroglíficos egipcios, una tarea que había eludido a los académicos durante generaciones. En 1822, el lingüista francés Jean-François Champollion, basándose en el trabajo de varios otros investigadores, descifró con éxito los jeroglíficos utilizando la Piedra de Rosetta como referencia, abriendo una nueva era de comprensión y apreciación de la lengua, la historia y la cultura del antiguo Egipto. Hoy, la Piedra de Rosetta se encuentra en el Museo Británico de Londres, donde sigue atrayendo visitantes de todo el mundo. Número 3. Dodecaedro Romano El Dodecaedro Romano es un misterioso artefacto encontrado en varias partes de Europa que data del siglo II o III después de Cristo. Estos pequeños objetos huecos hechos de aleación de cobre tienen la forma de hundo decaedro y cada una de sus 12 caras pentagonales presenta un agujero circular de diferentes tamaños. El propósito de estos intrigantes artefactos sigue siendo desconocido, aunque se han propuesto varias teorías, incluyendo su uso como artefactos religiosos, dispositivos de adivinación o incluso como una forma de rompecabezas antiguo. Algunos investigadores creen que pueden haber sido utilizados como una especie de telémetro para fines militares, mientras que otros sugieren que podrían haber sido utilizados como una herramienta para tejer guantes o determinar la fecha óptima de siembra para los cereales de invierno. A pesar de numerosos estudios e investigaciones, la verdadera función del dodecaedro romano sigue eludiendo a los arqueólogos e historiadores, lo que lo convierte en uno de los objetos más enigmáticos de la antigüedad. Número 2 El juego de herramientas de la hechicera En la antigua ciudad romana de Pompeya, un descubrimiento notable ha arrojado nueva luz sobre las creencias y prácticas de una civilización perdida hace mucho tiempo. Los arqueólogos que trabajan para descubrir los secretos de esta metrópolis antaño próspera han tropezado con una pequeña caja de madera llena de una asombrosa variedad de artefactos. Un auténtico tesoro de objetos místicos que algunos creen que pudieron haber pertenecido a una hechicera o practicante de magia antigua. Este descubrimiento te provocará pesadillas por sus inquietantes implicaciones que dan pistas sobre los oscuros rituales y las inquietantes creencias que pueden haber permeado la vida cotidiana en esta ciudad condenada. La caja que sobrevivió milagrosamente a la catastrófica erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo fue encontrada en las ruinas de una casa en el sector sureste de la ciudad. En su interior los investigadores descubrieron una fascinante colección de casi 100 objetos pequeños cada uno más inquietante que el anterior. Había amuletos de hueso intrincadamente tallados que representaban criaturas grotescas frascos llenos de polvos no identificados y extrañas muñecas hechas de tela anudada y cabello humano. Entre los artículos había delicadas figuras de cerámica intrincados tallados de animales y criaturas míticas y una variedad de amuletos y talismanes cada uno de ellos imbuido de un sentido de poder y propósito. Se cree que algunos de los objetos como los diminutos falos tallados y los cráneos en miniatura se utilizaron en ritos de fertilidad y rituales diseñados para alejar a los malos espíritus. Otros elementos como las pequeñas campanas de bronce y los diminutos espejos de bronce pueden haber sido utilizados en adivinación y adivinación ya que los antiguos romanos creían que las superficies reflectantes podían usarse para comunicarse con los dioses y obtener información sobre el futuro. Número 1 La tumba de la esposa del rey Tut En las arenas abrazadas por el sol del valle de los reyes de Egipto un misterio tentador que ha cautivado durante mucho tiempo las mentes de arqueólogos e historiadores por igual La búsqueda de la tumba perdida de Anca Sanamán la enigmática esposa del legendario rey Tutankamón Durante décadas los expertos han rastreado los antiguos cementerios con la esperanza de descubrir el lugar de descanso final de esta esquiva reina cuya vida y destino han estado envueltos en secreto y especulación Sin embargo descubrimientos recientes han reavivado la esperanza de que la tumba de Unke Senamen finalmente pueda estar al alcance En 2010 los arqueólogos que trabajaban en el Valle de los Reyes se toparon con una serie de depósitos de cimentación pequeñas ofrendas ceremoniales colocadas en las esquinas de una tumba durante su construcción situadas tentadoramente cerca de la cámara funeraria del rey Ali sucesor de Tutankamón y posible suegro Estos depósitos de cimentación que incluían pequeñas esculturas cerámica y otros objetos sagrados se han datado en el mismo periodo que el reinado de Tutankamón lo que llevó a algunos expertos a especular que pueden marcar la entrada a la tumba perdida hace mucho tiempo de Anca Senamón la idea de que la joven reina pudiera haber sido enterrada tan cerca de su marido y su familia ha provocado una oleada de entusiasmo y especulación dentro de la comunidad arqueológica algunos han sugerido que Anca Senamón que era conocida por haber ejercido un poder político significativo durante su vida puede haber recibido el raro honor de un entierro en el Valle de los Reyes un privilegio típicamente reservado para los faraones y sus parientes varones más cercanos nos vemos en el próximo video